Todo empezó en la montaña Como un brote de agua azul Apareció como un secreto Escondido en la altitud Poco a poco fue bajando El murmullo de Bebení Hasta los pies de la montaña Donde el pueblo bebe y se baña Gota a gota fue sumando Y porque será, será por gravedad Que si la unión hace la fuerza Juntémonos y vamos a bajar Y al final hay un camino Es el que vamos a tomar Lo que empezó en la montaña Se fundirá con el mar La 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 Tu-da-ta-ti-da-te-ri-ri-da-ta Tu-da-ta-ti-da-te-ri-ri-da-ta-ta